Unboxing de la comida que me rodé, de la cocina de César Tanto, sin que se diera tú. Leones, yo no sé qué está pasando ahí afuera, pero creo que César corrió a Johan de la casa. Y espero que no me cache a mí, porque si no, ya estando enojado, también me puede correr. Ahí vienen quién nos va a espiar y quién va a descubrir quién es esta mujer que está con César. El día también estábamos grabando, viene, me falta el respeto, queriéndome toquetear, tirándome el rollo, wey, y lo morí, y lo morí. ¿Por qué no dices que César meto? Soy un cómplice de César. César, me tienes que pagar por esto. ¿Cómo que una mujer? ¿Cómo que va a ir una mujer? ¿Cómo que va a ir una mujer? Casi me cachan. Pasa, rájima, deja la llave. Me caché. Hello a todos, bienvenidos sean pleones a este nuevo video. Leones, el video de hoy va a estar de rechupete, de verdad de rechupete. Es que hoy vamos a espiar a un personaje del internet que tanto les cae bien y que tanto les gusta ver en mi canal. A su youtuber favorito. El día de hoy vamos a espiar a César y Tojan. ¡Sí! Hace un poco de tiempo César no aparece por mi canal y he encontrado la excusa perfecta para que aparezca. Lo siento por ti, amiguito. Hoy fuiste el rival más de ella. Yo ya he llegado a su casa. Estoy muy nerviosa porque Johan me dijo que iba a venir a grabar tiktoks con él. Le pedí a Johan que me dejara las puertas entreabiertas cuando él pasara. Para yo poder pasar después sin que nadie más se diera cuenta. Vamos a ver si sí me dejó las puertas abiertas. Comenta aquí abajo, pleón, si te gustaría ver más videos como este. Pues miren, ya llegamos y... ¡Tadá! No creo que esto pueda ser tan sencillo. ¿Y si está ahí? Espero que estemos a la sala porque si no se me va a complicar mucho. ¿Cómo cierro la puerta? Que haga ruido. ¡Ya! ¡Cierre la puerta con éxito! Creo que están aquí en la sala. Voy a gacharlos porque no pueden ver por esa ventana. No hay nadie. ¡Dios! Justo está aquí. No hay nadie. 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 Nunca voy a poder entrar a la casa. Me voy a tener que preparar para quedarme en tu tío a la noche. Por cierto, pleón, comenta aquí abajo qué es lo que te gustaría ver de la casa de César o de la vida de César. Y pleones, ahora sí voy a tratar de entrar porque no puedo estar todo el tiempo allá afuera. Hace mucho calor aquí. Afortunadamente, me sé los recovecos de esta casa. Y ya me encuentro en la cocina. Voy a pasar ruido. No hay listo de celebración porque ya estamos en la cocina. Ahí está. Veamos. Creo que este será el lugar perfecto para esconderme. Es como la alacena. Así que yo siento que este lugar puede ser excelente para esconderme y pasar bien. Toda la noche aquí. Escucho, padre. ¿Y por qué anda tan consentidor con el Johan? A ver, ¿qué más? Estuve muy, muy cerca. Casi soy yo. Casi soy yo. Casi soy hormonal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Por favor, denme una. Había de serenillos y tengo hambre. No comían que se venía. ¡A ver! 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 Tengo el corazón contento, pero mucho más contento. ¡Qué miedo! Vamos a ver qué dejaron porque tengo hambre. Vamos a ver, vamos a ver qué hay por acá. ¡Shh! 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 ¡Oh! ¡Por qué sepan más! Me las voy a llevar a mi escondite y ahí me las voy a comer todas. Y si se lo preguntan, aquí hay duendes. ¡Me las voy a comer! Muchas gracias César Pantoja por tu aportación. Hoy me va a comer bien rico, bien delicioso. Y las telitas, si te gusta ahora. Unboxing de la comida que me robé de la cocina de César Pantoja sin que se diera aquí. Tengo que poder hacer contento, pero mucho más contento que yo voy a ver. ¡A ver, para dentro ya van! Estaba buscando esto. Estaba buscando esto. ¡Oye, dale! ¿Qué pedo? ¡Vamos a comer con tu aportación! Creo que aquí hay una pureza. Cueve le oración César. ¿Qué emociona? ¿Me han mandado de fresco? ¡Ah! ¡Refresco! A refresco de cola Porque aquí no nos patrocinan Y esto de grabar espiando Me está gustando Suscríbete si a ti también te gustan estas secciones Luego les creo que es un momento Empecer a poner cámaras ocultas por toda la casa Les dé mucha suerte para que eso suceda bien ¿Qué está pasando aquí afuera? ¿Qué está pasando? ¿De verdad? El Johan le está tirando la onda de su casa Ya, la deputador, yo No, ya Tienes un kilo de chile Eso Para el desecho de mandatil Eso ¿Qué pasa? Es que haga para que me creas lo que sí me gusta Pero no te creo Si me gusta No necesitas hacer nada, tranquilo por esa parte No te creo Yo hago lo que no me pido Es un oso Ahorita vengo ¿Ahorita vengo? Ahorita vengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós ¡Corre, p***a! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está sucediendo En un cambio muy drástico Aquí César Pantoja lava su ropa Miren, aquí estamos La lavadora es César Pantoja Muy bien Muy padrísimo Todo aquí Pero es un niño muy organizado Miren, mirenlo Ya tienes dividida la ropa que va a lavar Ropa blanca y negra Ropa negra Ropa más negra Y ropa todavía muchísimo más negra Un like y les muestro los calzones flameados de César Pantoja Por cierto, César, si estás viendo esto, por favor, no te alites Yo solamente soy una chica que quiere trabajar mucho ¿Ya le dieron like? ¿Ya les puedo mostrar los calzones de César? Miren Vamos a ver ahora qué tiene César en su refrigerador La verdad, mis expectativas son muy bajas Porque los hombres haciendo despensas son terribles Y más si son hombres solteros Entonces vamos a ver ¿Qué hay en el refri de César Pantoja? Ok Tenemos mucha salchicha Una leche Jamón Mantequilla Verduritas Más verduras por acá Una mermelada Y una gira delfue Ah, pero cebolla también Y ese fue el refri de César Pantoja Johan Ay, ya sabe que estoy aquí Tres veces acorrió a Johan Apenas me dio tiempo de escoberme A por fin que fui a dejar lo que quedó De las hamburguesas Por favor, Johan Deja de estar el cabrano De verdad No te voy a abrir Entiende que no te voy a abrir Oye Oye ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera? ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera? ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera? ¿Qué es lo que está sucediendo? Leones, yo no sé qué está pasando allá afuera Pero creo que César corrió a Johan de la casa Espero que no me canche a mí Porque si no, ya estando enojado También me puede correr Y esto va a terminar Vale ¿Y el César? ¿Acá dentro? Vamos a ver qué está pasando No, wey Por favor, no enfríe Wey, Beto Papi, te cuento El video también viene Estábamos grabando Viene Me falta el respeto Queréndome toquetear O tirándome rollo, wey Y lo corrí Y lo corrí Pero yo sí me saca de todo O sea, ya se puso mal César No te puedo dejar pasar César, te quiero decir algo César 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 Yo no estoy aquí, ¿ok? Yo no estoy aquí Eso era una broma Espero Que en realidad no esté enojado Para que a mí No me pase nada Leones, le pedí a Johan Que me ayudara a mover La cámara escondida Porque por ahí estoy escuchando Que se van a ir juntos A un concierto Y yo no tenía Ni la más remota idea ¿Qué voy a hacer ahora? Esto está arruinado ¿Cómo voy a ir a espiarle Un concierto? Necesito saber A dónde se van a ir Voy a darle mensajes a Johan Le voy a escribir Le pedí que me ayudara A mover la cámara escondida Para ver si así Puedo escuchar Los más Porque creo que está Un poco lejos Y dice que César Se va a ir con él A un concierto de Zona No, Dios mío Por favor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Si se va? ¿Cómo le hago? Le voy a escribir Que pueda buscar Me estoy escribiendo Que me diga En qué zona van a estar Para yo buscar los boletos Porque la vengo Una pasada A mí me habló una amiga Y me ofreció boletos Para el concierto de Zona Pero le dije Que no lo iba a poder ¿Por qué no robar esto? ¿Sabes? Le dije que no Y ahora sí los necesito Van a estar en vía En fin ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será que voy a tener Que lo esperas Hasta el concierto? ¿Qué te hacía, Daniel? ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? Le voy a ayudar a la Cecia A esconder esta cámara No se puede ir No, no se puede ir ¿Cómo que una mujer? ¿Cómo que va a ir una mujer? ¿Cómo que va a ir una mujer? ¿Ah? Le voy a decir a Johan Que como del motivo Me consiga un baleto Para ir con ellos Y espiarlos Estoy atrapada aquí Por horas Voy a estar aquí Durante muchas horas Y también voy a dormir Es el lugar de la alacena Y esta va a ser mi cama Luego les voy a salir de aquí Porque creo que ya se están yendo Me van a dejar aquí No se como lo voy a hacer Pero tengo que ir al su concierto Para seguir los espiando Tengo que ver Con quien se va a ver César Pantoja Porque necesito terminar De espiarlo bien ¿Tienes la camisa? ¿Sí? ¿Así no? ¿Sí? ¿O una judívalu? No, así No es porque va a hacer mucha calor Es el que no es cierto Ya salenme por acá Para espiarlos de aquí Si de aquí puede ser un buen ángulo Sí, sí, sí César se está lavando los dientes Ya se va a ir Así que tengo que volver a mi lugar Me voy a regresar Me voy a esconder aquí No me voy a ver Ahora sí Es que yo le estoy ayudando a la Césia A acá A esto pues César ¿Qué haces? Alistándome ¿Por qué? ¿Qué se te ofrece? ¿Nada? ¿Qué? Ahí voy Me dejé de escuchar ruidos Y luego ya me los vi Estoy ready Vamos para abajo Ahora Soy un cómplice de Césia Césia Me tienes que pagar por esto Casi me cachero Pasa la equipa de salga la llave ¿Qué? No, ¿qué se hace así? Es el modo de más Ahí está El modo de tener el reino Oye, ¿pero te están en su adelante o qué? No voy a creer que no me haya visto Me siento como que así estuviera jugando las atrapadas de verdad Pero menos pues ya Solo estoy esperando que se vayan Y adivinen qué También consiguió un boleto para ir Entonces le dijo a César que los iba a ver allá Adivinen quién los va a espiar Y quién va a descubrir Quién es esa mujer que está con César Ya se habrán ido Oye Creo que ya se fueron Ya escuché el carro ¿Se habrán ido? Ya se fueron Ya se van Así que es momento para pedir mi Uber ahora mismo Sí, me voy a estar Si fueron a toda velocidad ¿Qué les pasa? Irresponsables Me dejaron Reunes y ya vení Se pego el Uber Se ve Ya agarré todas mis cosas Y tuve que correr rápidamente De serme mucha suerte Ellos han me mandó su ubicación en tiempo real Así que veamos a dónde van a llegar De buenas Ya llegué Pero no les he podido grabar Porque ha estado todo muy complicado Y ya estoy con los chicos Entonces de serme mucha suerte Ya va a empezar el concierto Peleones Y ya ni siquiera les pude grabar Estando allá Ya me veo muy destruida Porque estoy muy cansada realmente Ya llegué de concierto Y quiero que sepan Que ya llegó a su casa Quiero que... Vean, vean, vean Deseenme suerte Para que pueda encontrar La puerta abierta A ver Creo que acaba de cerrar la puerta Este video se ha ido Y ya no pude seguirlo espiando Pero espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima Chao, bye Chao, bye